Ahí tenemos imágenes de un ciudadano que se identificó con las iniciales de CALP, denunció una nueva negligencia médica ya que corre el riesgo de una grave infección luego de una inadecuada intervención hace aproximadamente 10 días luego de que sufriera un accidente a bordo de una motocicleta. El paciente afectado envió fotos de documentos oficiales en los que constata haber sido atendido por el doctor Miguel Cid Juárez el pasado 14 de abril al llegar al Hospital General de Tuxtepec con una fractura de clavícula. Mostró fotos del presunto trabajo deficiente que le hicieron al cocerle la herida ya que no le cerró bien y no le brindaron mayores cuidados hospitalarios. Ante el incremento de dolores y que la herida estaba supurando, teme que su salud corra mayores riesgos y califica al doctor Miguel Cid Juárez de poco profesional en el trabajo realizado en esta institución. Pone en evidencia la cirugía y de esta manera ha solicitado tanto a los medios de comunicación como a las autoridades correspondientes a atraer su caso porque puede que esta situación le complique aún más su estado de salud.